7-3, 7-3, 7-4 ¡Ay! ¡Molón! 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 ¡Molón, bolón! ¡Molón, bolón! ¡Molón, bolón! ¡Molón, bolón! ¡Se bate, se bate! ¡Eso es turdo, eso es! ¡Eso es por ahí, vamos! Abre el cuadro Venga, rápido, hermano Vuelta, venga, gente Vuelta, dale vuelta Y usted, con alegría ¡Vamos, hombre! Venga, cuadro, venga Parece funeral, venga La gente, ahora las hacemos ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Sí, chau! ¡Vamos! ¡Saca, rápido! ¡Ay! ¡Los ver! ¡Oh! ¡Los ver! ¡Vamos, cuatro! ¡Rodado primero, eh! ¡Vamos, suave, gobernador! ¡Más abajo! ¡Más abajo, más abajo, arriba! ¡Más allá, cola! ¡Más allá, cola! ¡Con el guante, arriba, otra más! ¡Los ver! ¡Los ver! ¡Los ver! ¡Los ver! ¡Los ver! Ya lo viste, vamos Ahora el carabato, ahora el carabato, venga Vamos, tranquilo, todo el tiempo, vamos ¡Venga, venga! ¡Venga atrás, Johnny! ¡Venga, hey! ¡Swing! ¡Bien pichado, Zorro, bien pichado! Está bien, piche, tienes que trabajar también, venga, venga ¡Venga, Cuadro, venga, Cuadro! Va a ser para ti, segunda, venga ¡Vamos! ¡Venga, siéntate allá! ¿Cómo es, Zampallita? ¿Cómo es? ¡Venga, Zampallita! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Venga, Zampallita! ¡Venga, Zampallita, vamos! ¡No! ¡Medio, medio, Zampallita! ¡Medio, Zampallita! ¡No quebró, no quebró! ¡Medio, Zampallita! ¡Réstalo, vamos! ¡Vamos! ¡Dure por ahí! ¡Dure por ahí! ¡Vamos! ¡Que trabaje tu cuadro, Zurdo, vengan, que trabajen! ¡Se están durmiendo, venga! ¡Vájala, regalasela! ¡Vamos, vamos! ¡No la chócala! ¡Bravo! ¡Bien, Cachen! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias.